¿Cómo funciona el modelo de agronegocios en Uruguay? Cuando nosotros nos referimos a agronegocio, todos los negocios agrícolas serían agronegocios, pero en realidad nos referimos a un tipo particular de emprendimiento que tiene que ver con la captación de capitales, de fondos de inversión básicamente, de grandes capitales, que se aplica en algún negocio que promete dar una cierta rentabilidad en determinado tiempo y que es una modalidad bastante, no tan tan nueva, pero que ha crecido mucho a nivel agrario, a nivel mundial y que particularmente está teniendo una incidencia muy fuerte en nuestra región y en particular en nuestro país. Porque nuestro país, históricamente, quienes han llevado adelante la agricultura, la agropecuaria en general, han sido productores medianos y pequeños productores, pero sobre todo grandes productores relacionados muchas veces con la oligarquía del interior del país. Cuando uno habla del AARU se repiten ciertos apellidos, ciertas familias, pero ahí ya tenemos que lo que están dinamizando la agricultura en Uruguay no son esas familias históricas del Uruguay, sino que son empresas que manejan capitales transnacionales y que le han dado un dinamismo importante sobre todo al sector agrícola, donde la vedette es la soja. Y en el caso particular de la soja, que es la que más ha hecho crecer la agricultura, pasamos en el año 2000, no llegábamos a 50.000 hectáreas de soja y hoy andamos en un millón de hectáreas prácticamente, que se plantan todos los veranos en Uruguay. Este, particularmente la soja sale por nuestros puertos, fundamentalmente por Nueva Palmira, a través del sistema de zonas francas. Y esto se ha crecido mucho porque el gobierno ha estimulado este tipo de negocios, a través de sus planes de estímulo en la inversión extranjera, que bueno, claramente, nuestros gobiernos históricamente han tenido una política de estímulo a la inversión, pero en este último tiempo aún más, y sobre todo a la inversión en producción primaria, que se basa en la explotación de los recursos primarios nuestros, de nuestros recursos naturales. Donde ahí hay toda una discusión que se dice que como se aplica tanta tecnología moderna y de punta en las explotaciones primarias, ya no es como antes, y que en realidad un commodity hoy tiene un valor agregado tal vez mayor que un producto industrial, cosa que nosotros cuestionamos y discutimos mucho, y que si uno metiera en la ecuación los costos ambientales de la salud que tiene el aplicar masivamente este tipo de tecnología, veríamos que no es tan, la cuenta no es tan positiva como está siendo ahora, porque se toman en cuenta algunos parámetros y otros no. ¿Cuál ha sido el papel de las empresas transnacionales? Si uno entra a la página de Monsanto, por ejemplo, que es la multinacional paradigmática en esta cuestión hoy en día, ve que su misión del mundo y su visión tiene que ver con colaborar a que la humanidad supere ciertos desafíos, ¿no? Por ejemplo, una población creciente, en una biosfera limitada, la necesidad de, en una misma área de tierra fértil, el producir más, cuidando el medio ambiente, entonces cuando uno va y lee la misión y visión que tiene, esta internacional en particular, pero casi todas tienen este tipo de discurso, parece que es aportar al beneficio de la humanidad, y lo que nosotros creemos es que tristemente los gobiernos se alinean con este discurso y creen en este discurso, nosotros no creemos para nada en este discurso, y solo con ver los datos de Uruguay, lo que ha pasado, todavía no tenemos datos a nivel de salud, pero solo con lo que ha pasado con los recursos ambientales, veamos suelo, veamos agua, y el manejo que se está haciendo de los ecosistemas agrícolas, la propuesta no es para nada sustentable, la propuesta tecnológica de hoy es explotar los recursos al máximo, lo más intensamente posible, para sacar una renta lo más rápidamente posible, y por otro lado, penetrar el mercado, así lo dicen, si uno entra a la página de Monsanto y ve los informes que hace el responsable financiero a la asamblea de accionistas, dicen que van a garantizar que las acciones van a crecer en tal porcentaje, aplicando ciertas estrategias, la estrategia fundamental es penetrar el mercado de las semillas con eventos transgénicos apilados, o sea, es una misma semilla varios eventos transgénicos, porque detrás de cada evento hay una patente, y detrás de cada patente hay cobro de royalties, y ese es el gran negocio, y es lo que nos preocupa a nosotros hoy, porque se vende la tecnología transgénica con la promesa de solucionar los desafíos de la humanidad, pero en realidad lo que hay detrás es un gran negocio que privatiza los recursos fitogenéticos de una manera nunca vista antes, o sea, lo que nosotros estamos viviendo hoy, y es una estrategia fuerte de la transnacional, es un proceso de concentración de toda la cadena agroalimentaria, empezando por la semilla y terminando en las góndolas de supermercados, desde el punto de vista de la soberanía de los pueblos, es súper preocupante, y que los gobiernos de izquierda, además de progresistas democráticos, deberían de preocuparse por el fortalecimiento de los procesos democráticos en las sociedades, y estos procesos debilitan completamente los procesos democráticos. Solo viendo los datos del último censo agropecuario, que en estos últimos 11 años apareció un 40% de las explotaciones menores a 20 hectáreas en Uruguay, donde estamos viviendo un proceso de concentración de la tenencia y de la gestión del territorio impresionante, y donde el criterio que predomina en la gestión es el del capital financiero, y donde el gobierno va a tener cada vez menos poder de negociación, porque esto de los planes de manejo del suelo, el propio gobierno admite que no tiene capacidad de fiscalizar eso, entonces deja la buena voluntad de los profesionales, agrónomos, que presentan los planes de manejo y cumplimiento de ese plan. Por lo general son los que gestionan las empresas, que venden insumos, están detrás de los escritorios, de los que venden los insumos y la tecnología, y por otro lado están del lado de los que le dicen al productor qué tecnología tiene que aplicar, eso es bastante complicado, e incluso en las evaluaciones que se hacen de riesgo a la tecnología, lo que lleva la batuta hoy son los ingenieros agrónomos, en particular Enzo Benes, que es el viceministro de Agricultura, es quien preside hoy la Comisión para la Gestión del Riesgo, y es el mismo actor que promovió que el INE hiciera un acuerdo con Monsanto, estuvo a fines del año pasado, en noviembre del año pasado en Bolivia, apoyando a los sojeros bolivianos, para que el gobierno de Evo Morales flexibilice su posición, tendiente a prohibir los cultivos transgénicos, entonces, bueno, estuvo nuestro ministro AR en China, haciendo lobby ante el gobierno chino, porque China es el principal importador de la soja de la región, para que China apruebe una nueva soja transgénica, que es la intacta RR2 Pro, pero fue a hacer gestiones para que se libere una determinada tecnología.